Hola a todos, soy Fernando Chiquiza y estoy muy emocionado de hablarles sobre un evento que va a marcar un hito en el mundo de la tecnología, el Microsoft 365 Live 2024. Este no es solo otro evento, es una experiencia que redefine lo que creíamos posible. Microsoft 365 Live está en su quinto año consecutivo y esta vez estamos llevando las cosas al siguiente nivel. ¿Cómo? Con 100 horas ininterrumpidas de sesiones en Microsoft 365, Power Platform, Copilot y Azure. Sí, escucharon bien, 100 horas. Queremos romper esquemas, desafiar la norma y construir algo que nunca se haya visto antes. Este evento no es solo una conferencia, es una revolución en tiempo real, una ola de innovación que nos llevará a explorar lo inexplorado en el mundo Microsoft. Y la mejor parte es que queremos que tú seas parte. Oradores, comunidades, entusiastas de la tecnología, los necesitamos a todos. Si eres un experto, si lideras una comunidad o si simplemente estás emocionado por lo que viene, esto es para ti. En la descripción del video encontrarás los enlaces para más información y para pre-registrarte como speaker, comunidad o asistente. Estamos emocionados de tenerlos todos a bordo. Hagamos de el Microsoft 365 Live 2024 un evento que cambie el juego. ¡Gracias!